Guanajuato abre sus puertas al mundo para inaugurar el Festival Internacional Cervantino, que celebra su 46ª edición, la cual este año se desarrolló bajo la temática El Futuro es Hoy. Este año nuestro tema será El Futuro es Hoy y cada espectáculo hará su aportación para que en un momento en el tiempo y el espacio, 19 días en Guanajuato, con un gran respeto y alegría, reconozcamos las diferencias, las alabemos, las integremos. México abre sus puertas a la cultura universal con gran entusiasmo, con orgullo y con gran compromiso para dar paso al Festival Internacional Cervantino, un feliz encuentro del público con las expresiones artísticas del mundo, que han alimentado esta tradición cultural y que en esta edición 46 recibe con los brazos abiertos a los más de 2.000 artistas que hacen de este festival el universo de la inclusión, la pluralidad y la libertad. El Cervantino recibe y celebra al talento universal, a las tradiciones artísticas y a la vanguardia en una convivencia cultural que nutre nuestro espíritu. Serán 19 días a través de los cuales se presentará un mosaico mágico donde la India y Aguascalientes, país y estado invitados de honor, mostrarán su cultura ancestral y contemporánea. Ambos, India y México, son culturas milenarias. Y el Festival Cervantino ofrece una oportunidad única al diálogo entre dos culturas ancestrales. Es de hecho un gran orgullo para India ser parte del festival cultural más precioso en la región de Latinoamérica. La celebración inició con la ceremonia protocolaria y entrega de la precia Cervantina que el festival otorgó a Luis de Tavira, director de teatro y formador de actores y directores, y a Graciela Iturbide, fotógrafo humanista. Tras la ceremonia, la programación artística del festival inició en la Alhóndiga de Granaditas con The Dance Works, coreografía que muestra el universo de Bollywood. Notimex.